¿Estás listo? Bueno, estar atentos porque en el último capítulo se me olvidó dejar el cuarto gol, es cierto, ¿no? Que algunos me dijiste, oye, has ganado 4-0 y solo dejé los tres goles, ¿no? Alguno incluso me decía que a ver si había marcado de cabeza y por eso no lo puse, no, no, para nada. Bueno, es un poquito de fortuna, aquí me llevo el balón y como veis, con esa marselleza o ruleta de Zidane, bueno, pues le acabo marcando el cuarto de los goles, ¿vale? Es cierto que se me pasó a mí. Y bueno, así es que, bueno, sin más, ¿no? Este fue el cuarto de los goles, ahí tenéis la ruletita y el gol, ¿no? Un poquito de fortuna al robarle el balón al defensa y ahora sí. Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, pues os traigo el partido de la jornada, ¿no? Que aprovecharé como ya suele ser frecuente, pues para hablar de otro tipo de cosas mientras, bueno, pues mientras de fondo os dejo el partido, ¿no? Este partido, ¿no? Bueno, os voy a hablar un poquito de lo que he estado haciendo, pues esta semana, ¿no? Primero agradecer a Bunny, a BunnyTuber, ¿vale? Por su hospitalidad en el canal, bueno, en mi canal tenéis su canal, ¿vale? En la descripción. Y bueno, pues la verdad es que, joder, pues nos invitó a Streamo y a mí a su casa y, joder, se portaron francamente muy, muy bien con nosotros. Y bueno, pues agradecérselo, ¿no? Eso antes que nada, ¿no? Y luego lo bien que nos lo pasamos, ¿no? Nos lo pasamos muy bien, pudimos asistir en directo, ¿no? A ese partido que ya veréis, ya podéis, como ya digo, ¿no? Tenéis en la descripción su canal, subirá ella el partido que jugó contra Evie de Men en los cuartos de final de ese torneo, de ese mundial de EGO. Y bueno, pues lo podréis ver ahí, lo dicho, y estuvimos ahí viéndolo en directo, Streamo y yo, animando a Bunny como posesos, ¿no? El cariño le tenemos a Evie también, ¿eh? Pero bueno, era una cosa muy especial, ¿no? Y Bunny, bueno, pues para mí, pues tengo mucho que agradecerle, ¿no? Y una vez más, ¿no? Bueno, más cositas, no sé, fuimos con Luis, bueno, gracias a él puedo hacer directos ahora, ¿no? Gracias a él y a su padre, ¿no? Que vinieron, se hicieron la kilometrada para ponerme esa antena parabólica y poder, para poder hacer, tener internet vía satélite y poder hacer directos. Bueno, pues estuvo con nosotros ahí en Madrid y, bueno, también agradecer a Gerard, que fue el que, el que, el que nos invitó a todos, ¿no? Y, y bueno, pues sin él, pues seguramente igual, pues no, no nos hubiéramos animado, ¿no? A ir hasta allí y luego, pues poder, poder ver y, bueno, con, no sé, conocerles en directo, ¿no? A aquellos que, aquellos que jugaban en, en ese Footstars, ¿no? Y poder ir a Madrid y, bueno, pues saludarles y conocerles un poquito más en persona a Miguel Fordewin, a, a mi amigo Puyfit, porque ya lo llamo así, a Marc Arisa, que es un crack. Eh, y a José C. Robb también, por supuesto. Luego, bueno, pues volver a ver, ¿no? Porque ya le vi en la Madrid Games Week, pero volver a ver a, a Digimario y, y nada, bueno, iba con streamo, ¿no? Como todos, supongo que ya, ya sabréis los que me seguís al menos en Twitter y demás y la verdad es que, guau, genial, me lo pasé, me lo pasé genial, ¿no? Bueno, mucha gente pidiéndote fotos y eso, que quieras que no, nos hace ilusión, ¿sabes? Y, no sé, que te venga alguien y te diga, oye, me puedo sacar una foto contigo. Yo creo que a todos nos hace ilusión y la verdad es que, eh, muchísimas gracias a todos los que, a todos los que, bueno, pues os presentasteis y para sacarnos, para sacarnos una foto y todo eso, porque a nosotros también nos gusta, ¿sabes? Y, no sé, no sé, eh, es que luego fue, fue la bomba, ¿no? Bueno, estuvimos viendo esa, esa final de, de Footstars ahí, que la verdad es que estuvo muy bien, un partido muy entretenido, a ver, eh, mucha gente se queja del, 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 bueno, pues del juego y demás, ¿no? Yo pienso que es que competitivo es otra cosa y, y sí que es cierto que el juego, pues a mí no, no me motiva demasiado, ¿no? A cada uno le gusta lo que le gusta, a mí no me motiva demasiado ese tipo de juego, pero sí que es cierto, joder, que te estás jugando, te estás jugando mucho, ¿no? Eh, aparte de la reputación que te juegas, eh, se están jugando mucha pasta, ¿no? Hay mucha pasta en juego y, hijo, pues haces lo que sea por ganar, entonces, bueno, yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista que estuvo muy emocionante, eh, pues eso, ¿no? Eh, a la hora de, de que jugaban, bueno, la, disputaron la final Marc Arisa y, y Miguel for the win, yo me lo pasé muy bien viendo ese partido, ¿vale? Pese a que ya digo que el juego igual no es muy vistoso y tal, o no me gusta mucho de más tal, pero bueno, estuvo muy bien. Ah, por supuesto, Alfonso Ramos también, eh, estuvimos con él y estuvimos viéndole y apoyándole, bueno, en lo que pudimos, ¿vale? Porque ya es que era un poquito tarde, porque después vino, vino Eude, ¿vale? Ya visteis, bueno, uno de los últimos vídeos que subí con él, ¿no? Ese improvisiando, ¿no? Que, que improvisaba mientras jugábamos FIFA, bueno, pues tuve el placer enorme de, de conocerle y, y de poder disfrutar de sus improvisaciones en directo, ¿no? Joder, es un monstruo, es un crack, Eude, ¿eh? Y, y nada, y, y bueno, pues nos presentó en Vaca y, y a su amigo, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, también encantado de conocerle, soy muy despistado yo para los nombres, ¿eh? Y, y bueno, la verdad es que sí que me lo pasé genial, lo peor, lo peor de, de todo fue el viaje en autobús, o sea, es odioso, muchas horas en el autobús y, y es muy incómodo, ¿no? Yo estoy acostumbrado siempre a ir, a viajar, cuando he viajado, he viajado muchísimo, eh, bueno, los que más me conozcan saben, ¿no? Pues que he estado en el transporte metido, bueno, de hecho yo trabajo en el transporte, ¿vale? Yo tengo una furgoneta y, y bueno, pues viajo mucho y antes, por ejemplo, hacía transporte internacional, o sea, he viajado por casi toda Europa, por no decir toda, porque hay algún país que se me, que se me escapó, pero sí que he estado, sí que he hecho transporte internacional y, bueno, lo dejé, pues porque, pff, consideré que ya valía, ¿no? Y ahora, pues me muevo más por aquí, ¿no? Por mi provincia, ¿no? Cerquita, ¿no? Como quien dice, pero, pero bueno, la verdad es que estoy acostumbrado a conducir yo y no se me hace tan pesado, ¿no? El viaje y la última, las últimas veces, por ejemplo, cuando fui a, cuando fui a, a las oficinas de Asport a, a probar ese, ese juego del mundial y demás, pues fui en tren y la verdad es que en tren se me hizo muy ameno, ¿no? Porque en el tren te puedes, no sé, te puedes levantar, puedes hacer, puedes ir hasta, tiene un servicio de cafetería y, no sé, la verdad es que es mucho más ameno en el tren, ¿no? Y era lo que estuvimos hablando de Streamy y yo, lo que pasa es que es una putada, porque trenes no hay tanto como autobuses, ¿no? Autobuses hay cada poco tiempo y trenes hay cada más tiempo. Entonces, coger un tren a las 5 de la tarde y llegar a Madrid a las 10 o 10 y media de la tarde es, es muy tarde, valga la redundancia, porque luego tenemos que coger el metro para ir hasta Casa de Buni, que está en la otra punta de Madrid. Entonces, joder, vamos a estar igual 40 o 50 minutos más en metro si no nos perdemos, ¿vale? Por el camino, que no, no las teníamos todas con nosotros. Así es que no, pero ir en metro es muy fácil, ¿eh? Madrid está muy bien señalizado y demás. Así es que, bueno, aunque tarda un poquito y demás, pues la verdad es que el servicio es muy bueno. Además, mira, pues tenía un bono de esos de 10 viajes de la última vez que fui y nada, perfecto. Así es que muy bien todo y me lo he pasado genial, ya digo ahí con Eude que no nos queríamos ir a casa ahí ninguno, ¿no? De lo bien que nos lo estábamos pasando. Es que a todo el que le guste las improvisaciones, joder, es que estar con Eude es Dios, eso, vamos. O sea, improvisa lo que sea y en cualquier momento y con la base que sea. Es una caña. Bueno, no sé, no sé. Es que tampoco sé muy bien qué más contar y si se me olvida a alguien y demás, ¿sabes? Que me da luego mucha rabia, ¿no? Que se me olvide, que se me olvida. Bueno, con Black también estuvimos, ¿vale? El de Optica SP, que él estaba comentando lo de Titanfall y también pudimos hacernos una fotito con él. Ya sabía, ¿veis? Que se me olvidaba, que se me olvidaba a alguien. Bueno, vamos al descanso, ¿no? Y el partido, ¿no? Bueno, los que quitéis el audio, pues que me parece muy bien, ¿no? Que no os importe un carajo de lo que os estoy hablando y si os interesa el partido, pues podéis hacerlo, ¿no? Tranquilamente. A mí no me molesta para nada, ¿no? O sea, quitáis el audio, ponéis una música de fondo y tal y veis el partido. El partido está igual ahí, ¿no? 2-2. La primera parte. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto, ¿eh? De momento tampoco me preocupa porque vamos muy bien, ¿no? Con esta Juve, o sea, que tampoco me preocupa o me preocuparía perder algún que otro partido. Voy más relajado, ¿no? También es cierto y además se nota. O sea, yo igual es hasta que no me presionan y veo que voy perdiendo lo que sea porque ya habéis visto cómo empecé de mal, ¿no? En este partido con un gol en contra tempranero, el gol regalado, ¿no? Y me pongo perdiendo 2-0 y bueno, y aprietas un poquito los dientes y dices, no, no, esto hay que ganarlo, ¿no? Y luego una vez de que ya, no sé, vas empate o vas ganando incluso o lo que sea tal, ya es como que me relajo un poquito más. Bueno, cada uno juega de una forma y tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? Como todos, ¿no? Bueno, quería agradecer también a aquellos que me dejáis esos comentarios que dices, Dios, tío, o sea, pedazo comentario, ¿no? Y muchas veces es que no sé qué contestaros, o sea, la verdad, o sea, porque hay comentarios que es que merecen, no sé, no sé, es que, no sé, ya digo, es que no sé ni cómo explicarlo, o sea. Pero, pero, joder, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, mucha gente me preguntáis por el remembering the goal, ¿no? Que cuál va a ser el próximo. Es una serie que me gusta y sé que a muchos os gusta, pero yo es que estoy un poquito, he bajado un poquito los brazos, ¿vale? Con la serie, estoy un poquito desanimado porque, por las peleas que hay con el fútbol, ¿vale? No me gustan, no me gustan ese tipo de peleas, ese tipo de luchas. Y la verdad es que me da mucha pena, pero no voy a decir que voy a dejar la serie porque seguramente haga alguno más, pero desde luego que sí que me tomaré bastante más tiempo en hacer un vídeo de esa serie. Cuesta muchísimo trabajo, lleva muchísimo tiempo, tienes encima que tener muchísima suerte para que te salga lo que realmente quieres, ¿no? Y hay mucha, y es que encima luego igual no, no sé, no, hay muchas críticas y que si meto un gol con el Madrid, que si meto un gol con el Barça, que por qué has metido gol a Argentina, por qué lo has hecho con México y tal. Y, joder, es que la verdad es que me desanima un poquito ver, ver esos comentarios y tener que andar luchando con la gente. Y la verdad es que, bueno, no sé, no, cuando, esto lo aprendí ya en FIFA 13, bueno, fijaros, ¿no? Voy 2-2 y, bueno, ya estáis viendo que estoy jugando con 3 defensas, pero aún y todo creo que esta formación es más ofensiva y voy a ir más a por el partido, más al ataque, ¿no? Con 3 defensas sí que es cierto que dominas más el medio del campo, bueno, pues lo que voy a hacer para que, bueno, para que veáis un poquito lo que voy a hacer va a ser poner esta formación que es como un poco más, no sé cómo decirlo, más desesperada, ¿vale? Renunciar al centro del campo para ir totalmente a por el partido y dejar, bueno, pues ya veis, ya estáis viendo, ¿no? Dejar una línea de 4 atrás en vez de 3 que tenía antes, olvidarme de en medio del campo y jugar, seguir jugando más o menos de la misma forma, pero un poquito más al contraataque, ¿vale? Y por eso mismo, bueno, pues fijaros que fallo, Garrafal, ¿no? Bueno, pues por eso mismo pongo esta formación, es una formación que os recomiendo muchísimo, yo la suelo utilizar, los que hayáis visto la serie esta que hacíamos, que también, bueno, está un poquito de lado, ¿no? La de los invencibles, yo a Streamo le ofrecía siempre, bueno, pues jugar con esa formación, una 4-2-4, ir a por el partido desde el principio, ¿no? Y, bueno, él os dirá también, es una muy buena formación, ¿vale? A mí me gusta muchísimo, claro, no para utilizarla todo el rato siempre y tal, ¿no? Pero sí cuando os veáis un poquito apurados, claro, esta formación, por ejemplo, en Ultimate Team no está, lo más parecido sería una 4-2-2-2, pero es que no tiene nada que ver jugar con MCOs que jugar con extremos, ¿vale? Esta 4-2-4 utilizáis dos extremos y dos delanteros, es muy ofensiva, ¿vale? Es muy ofensiva, sí que es cierto, ya digo, ¿eh? Os olvidáis, depende de vuestro estilo de juego, os olvidáis o os podéis olvidar del centro del campo, ya veis, ¿no? Un balón largo, por ejemplo, tenéis a 4 adelante, luego no se trata tampoco de ir corriendo, de jugar al pelotazo, ¿no? Y ir corriendo, simplemente es de echar el balón en el largo y para que tener 4 jugadores arriba que pueden... Es que cubrís toda la línea de adelante, ¿no? Ya veis ahí, el robo de balón es precisamente porque tengo 4 jugadores con los que defender en el terreno de juego rival, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo, pero sí que es arriesgada, ¿vale? Porque estoy renunciando al centro del campo y, bueno, pues eso os puede pasar factura, pero, bueno... Yo creo que le tengo donde quiero, ¿vale? Me empezó ganando 2-0 y ya... Y, bueno, ya le conseguí el empate y aquí tenéis minuto 70 y algo, ¿no? Y, bueno, pues le consigo marcar el 3-2 y la verdad es que, bueno, pues me siento muy cómodo. Como soy muy vago, porque lo soy, si fuera, por ejemplo, ya habéis visto o si no habéis visto, os lo digo yo, ¿no? Los jugadores profesionales, cuando meten un gol, dicen un poquito más atrás. Y cuando les meten un gol, dicen un poquito más adelante, incluso cambian la formación, ¿no? Cada 2x3, ¿no? Paran el partido y dicen, bueno, ahora vamos a cambiar la formación que necesitamos ganar o perder o lo que sea, ¿no? Ahora él es cuando cambia la formación. Yo no hago cambios. Esto se llama pereza, ¿vale? Soy muy perezoso. No me gusta darle al pause. Normalmente ya soléis ver que yo no cambio, no suelo cambiar la formación normalmente en un partido. Empiezo con la de inicio y termino así a muerte. Tampoco suelo hacer cambios como norma general. Hay veces que digo, venga, vale, voy a dar y tal. Me cuesta mucho pausar el partido. Yo os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Que paréis el partido, que no tengáis prisa, ¿vale? Paréis el partido y cambiéis la formación y hacéis los cambios que veáis necesarios. Yo, ya digo, no lo hago por pereza. O sea, es que es así puro y duro, ¿vale? Pero sí que si os estáis jugando algo o tenéis muchas ganas de ganar, ¿no? O sea, es recomendable hacerlo, ¿vale? Yo os lo recomiendo, pero no lo suelo hacer. Ahora, ya digo, ahora mismo que voy ganando 3-2, debería dar pause para el partido, hacer los cambios pertinentes y, por ejemplo, poner una 4-1-4-1, que es una formación defensiva y con la que podéis romper al equipo rival a la contra, ¿vale? Es una muy buena formación para cuando vais ganando, pero sin ser defensivo, ¿sabes? Sin encerraros atrás, sin poner un autobús ahí con 5 defensas y 2 medios centros defensivos, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, ya veis, yo no lo hago, ¿vale? Es, ¿cómo es eso de tengo consejos y...? Bueno, no lo sé, ¿cómo es eso, tío? Tengo consejos... ¿Vendo consejos que para mí no tengo o algo así? Bueno, pues algo así, algo así. Seguro que alguien me corrige. Y estará bien hecho, además. Bueno, pues eso. Ya estáis viendo que se está acabando el partido, ese tiro al palo. Bueno, ocasiones... La verdad es que las ocasiones, pues, no sé, estoy contento con el juego que estoy haciendo con la Juventus. Ya lo he dicho en capítulos anteriores, me está pareciendo un grandísimo equipo. No sé si se olvidará alguien, la verdad. Es que me da mucha cosa luego ahí que seguro que se... Mira, Chigle, ¿vale? Cristian Chigle y Razers también, que... Bueno, pues que tuve encantado de haberos conocido, chavales. Y si escucháis esto... Y bueno, ya iré subiendo fotos que tengo con... Bueno, fotos que nos sacamos, ¿no? Por ahí con la gente y demás. Y las iré subiendo por Twitter y demás. Y bueno, ya le... Tampoco saqué muchas, ¿eh? Tampoco saqué muchas porque... Bueno, pues lo que grabé... Todo lo que grabé y todas las fotos que saqué y demás fueron con el móvil, ¿vale? O sea, no... Estuve dudando, o sea, yo me llevé la cámara. La cámara buena, por así decirlo. Pero es que luego dije... Buah, por no ir cargando con ella, tío. Es que vienes aquí a disfrutar y demás. Y ir cargando con la cámara... Y dije, buah, y la dejé. La dejé en casa. Y... Y bueno. ¿Habéis visto, no? Penalti. Vamos 3-2. Penalti a favor. Le expulsan a su jugador. Y ya sabéis. Ya se ha visto el final, ¿no? Así es que nada. Un partido que él empezó muy bien ganando 2-0. Y al final, pues, se pone en un 3-2 para mí. Con un penalti a favor. Un expulsado para él. Y decide abandonar el partido. Así es que nada más, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que os agradece que... Likes, comentarios y... Bueno, y compartir el vídeo y demás. Así es que nada. Un saludito y nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós. El RMB9B2. Esto es rap, solo rap. Mi flamenco ni pop. Rapeando y soltando hasta quedarme sin voz. En esto de los tutoriales. Sabes que el Remsi es el dios. Se llama estilo. Y esto es...